tú eres de Cádiz Cádiz? poquito, poquito de Cádiz pero de Cádiz Cádiz o te has criado? bueno, soy criado, soy nacido en Barcelona pero he criado en Cádiz me considero más caritario que en catalán entonces tú, como dirían vuestros amigos, tú no eres de Cádiz Cádiz de Cádiz Cádiz Cádiz, no como diría en la viña al cárcel he sido de los pocos que han estado todavía ahí que de hecho iban con una hablando de Canadá, no? con un bombo que era una caja de arenque seco y la caja era una lata de pintura eso ya no sé, yo no la he y yo he sido de eso y de la caleta que era tú más? ¿Cruz Marte o Cruz Caleta? yo... yo he utilizado la... como alejario, tú sabes que... yo he utilizado la rampa para bañarme yo lo he vivido y me he tirado de la rampa ¿te has tirado una vez después de ganar? me he tirado dos veces muy bonitas y... ¿no? tú eres más después de ganar lo que es perseguirito, no? yo las caídas, las caídas libres las... soy más de velocidad bueno, señor eh... Javi Aguilera dice que... catalán... ¿vale? ¿estudiaste en Marcarcel o estudiaste...? ¿estudiaste en Marcarcel? por desgracia por los profesores sí, sí... éramos unos perlas buenos de hecho recordamos las anécdotas y a veces decimos, coño... no pasábamos... pero bueno... vivía en esa época en que importaba más... o sea... vivía en esa época en la que no importaba más... el Cachondeo que aprendes cosa que ahora te... te arrepientes e intenta aprender ya por la... por la edad intenta aprender todo lo que puedes y te llamas... en esa época no me gustaba el Cachondeo y más embarcarse que solo una selva ¿todavía te quedas amigos? ¿de la infancia? Sí, gracias a Dios sí... soy de los... las personas por aquí que tienen amigos que cuando éramos pequeños los amigos tenemos muy contaditos super contaditos conocidos por mi trabajo y por el carnaval yo tengo muchísimos conocidos y a los que aprecio y quiero un puñal pero amigo amigo tengo muy poquito y gracias a Dios son de esos amigos que sabe que no lo va a perder por ejemplo tengo amigos en Barcelona de mi época alta raza en los que no nos llamábamos pero yo voy allí y tenemos nuestra casa como se viene aquí tengo yo su casa él tiene la mía seguimos siendo los de siempre y eso es muy importante que pasan los años tienen hijos y nos reunimos seguimos siendo los de siempre y es muy importante tener amigos que no hagan falta hablar que con la mirada ya saben lo que uno quiere decir reírte ¿no? de una situación que esté pasando solamente con la mirada y eso tengo mi amigo Jesús también que tengo en Evistas mi amigo Miguel que tengo allí en Terrace ¿cómo ha llegado el tema desde aquí a Andalucía todo lo que pasa en Cataluña? lo llevo a regular sobre todas las cosas mi padre siendo empresario la verdad que ha sido un palo gordo y más teniendo una familia catalana española que se siente totalmente española y viviendo eso que se vivió yo de todas maneras no le hago mucho caso a la televisión porque la televisión sobre todo en estos casos y más los que te llegan de cerca son casos bastante manipulados toda la oposición intentan atacar con vídeos tanto con una parte como con la otra intentan atacar con ese fascismo nacionalista catalán luego intentan atacar por otro lado todo lo contrario con los... vamos yo he estudiado allí y eso de que te intentan inculcar de que tienen que ser catados los españoles son malos yo eso no lo he vivido la verdad yo hablo desde mi experiencia yo no digo que ahora hoy en día estén inculcando esos ideales yo cuando estaba allí no lo he vivido entonces como he visto las dos situaciones van un poquito de asco me pudiera dar con las dos partes tanto la... oye que yo te digo una cosa eh también te digo una cosa eh hostia yo como guardia civil no aguantaría que me escupieran en un casco eso también te lo digo y tampoco por el otro lado veo bien que a palo vaya la cosa creo que los dos el radicalismo en todos los aspectos es malo yo soy persona que pienso que todos los... los extremos los extremos eso es lo que voy a decir en este caso teniendo en familia me lo paso mal allí no se podía hablar no podía decir yo soy español con toda la cosa tan candente como que no puedo decir yo soy español mi padre gente yo seré gente que amigos de toda la vida que han dejado de hablarse muy amigos no serían cuando una ideología lo divide pero tengo amigos allí hablamos por WhatsApp y la verdad que lo he vivido bastante regular eh... todo el mundo conoce a Javi Hilega pues... por una fiesta local en este caso que no tiene fronteras es como en el carnaval pero... ¿qué es Javi Hilega fuera del carnaval? ¿a qué se dedica Javi Hilega? y oye que todo el mundo conoce a Javi Hilega por la Estada del Gran Teatro Falle de Cádiz pero... ¿qué es Javi? ¿a qué se dedica Javi? bueno pues yo empecé curiosamente antes de que se me conociera en el teatro aunque yo ya hacía carnaval pero antes de llegar a este nivel ya de... de que la gente se conozca y de repercusión yo... empecé en el mundo del espectáculo en el programa de las tardes con María en el programa de la... de la María del Monte estuve un año como redactor como guionista y como guionista y bueno a partir de ahí pues... empecé un poquito a moverme entramos en el mundo este de los monólogos en este del tema de los monólogos y... a partir de ahí pues hice un año un cuartetito que nos quedamos en cuarto en cuarto nos buchearon un poco más a partir de ahí solamente estaba de auto ahí salió Ancelito se llamaba Cuarteto Milenio además recuerdo que terminamos y decían así bueno ya nos tenemos que ir la gente bien... ¿sabes? pero... nada más en el teatro claro que tanto te gusta la verdad porque... es así y debe ser así todavía para... para tener las raíces entre no se falte el respeto que en ese caso no se faltó porque la verdad ya no estábamos preparados para estar en cuarto y... y luego ya el siguiente año pues hicimos el cuartete directamente a la final y ya a partir de ahí gracias a Dios no... no nos ha ido mal entre comillas ¿y en la actualidad? en la actualidad bueno pues... soy guionista eh... trabajo en el sector de alguna parte creativa de una productora en Sevilla que es como La Zanfoña con dos amigos míos amigos y amigas que es Rocío y... y... y David que es la productora de Gervas Iglesias entonces... trabajo en la parte creativa donde entregamos proyectos a todas las cadenas Movistar soy actor también hago cine, televisión ahora bueno ahora estamos... vamos a hacer una película con Fernando Colomo también trabajo en producción de cine y tengo una productora donde el programa Góminus eh... te has estado adorando en Cádiz si por supuesto Cádiz y Andalucía muchísimo más de lo que me merezco que... que... oye... cuéntanos... se ha estado rodando hace muy poco en Cádiz capital creo no sé si en los exteriores también de la Bahía o Ardo sino... un poquito una nueva película cuéntanos un poquito de este trabajo bueno pues esto es una... hemos rodado una coproducción holandesa mitad holandesa bueno mayor parte holandesa y una parte española como el producto sevillano Álvaro Alonso eh... bueno... hay varios... hay gente que han financiado como Canal Sur mucha gente que... pero bueno hay una historia de una... de una actriz muy conocida allí allí en Holanda se llama Luz Luca que viene a Cádiz y se enamora de la ciudad y bueno... y han sido tres meses en total tres semanas de... de rodaje y dos meses y pico de... de pre... toda la preparación de la película que es reuniones de ayuntamiento con la Phil Commission buscar localizaciones hablar con los negocios hablar bueno... para parar el tráfico todo... todo esto que ha generado creo que unos mil... un millón setecientos mil euros a Cádiz mínimo un millón habrá generado entre... entre figuraciones localizaciones la verdad que deja mucho dinero a Cádiz trabajo gente de montaje porque necesitaba mucha gente local que gracias a Dios he tenido ese placer de ese yo quien llamaba a la gente quien... que andaba a trabajar o sea me he sentido súper a gusto en ese aspecto he sido el único local de la película entonces todo ese tipo de eso iba... iba para mí todo ese tipo de cargas a mí necesitamos... necesitamos... es ayudar en la organización es ayudar... me he movido en todos los... los ambientes la verdad es que aprendí muchísimo con esta película cada proyecto se aprende algo nuevo y es una película muy bonita también con la madre de Paco León que también estaba en el reparto bueno la... Elvira... Elvira Minguez también ¿sabes? una actriz bastante conocida ya con Goya y bastante... con bastante potencia bueno... potencial ya más que consagrada ¿no? pero para mí una de las mejores actrices españolas que hay ahora mismo y bueno pues la verdad que ha sido un rodaje bastante fácil bastante cómodo Cádiz lo ha puesto súper bien no ha sido... montaje como el autobús ese que... que salió... de ese punto de otra producción ¿no? que desde aquí me gustaría decir que bueno... que hay que ser un poquito comprensible yo sé que hubo horas de cola o el tráfico y eso pero... si esta película ha dejado tanto dinero imagínate cuánto lo ha dejado a la otra ¿no? y creo que a veces hay que ser un poquito comprensible y hay que aguantar un poquito ¿y próximos proyectos? ¿se puede hablar algo? Sí, bueno tenemos dos proyectos entregados uno que es el suyo y otro a Movistar en el que bueno esperamos que lo compren ahí estamos como guionistas parte creativa y actor también y ahora en septiembre empiezo una película de Fernando Colombo como actor y también creo que llevaré algo de producción tema de producción a ver cómo... Puede ser que tenga usted un poquito más de tiempo ya que este año no está en la Escoda ¿no? A ver... en febrero planteamos otra película con Álvaro Alonso de nuevo también que... en teoría bueno o sea estos proyectos la de... sí que es verdad que la esta la producción esta de Fernando Colombo ya está cerrada ya se está haciendo la pre ya están trabajando sobre ella y... está en febrero que creo que es de... de... de Pedro Almodóvar que se va a rodar también en Cádiz mmm... tiene buena pinta se plantea que se puede hacer bastante bien así que... esperamos de nuevos proyectos Cádiz es una ciudad que se ha autorizado mucho en el cine mmm... no... reciente ya... tres años y tal pero... lo dicho es que Cádiz te deja trabajar ¿no? en ese aspecto una ciudad que... puede ser una ciudad desconocida todavía en esa parte para nada Cádiz... tiene varias cosas de hecho una muestra clara y evidente esta película de producción francesa esta con la... otra de la... la de la... la de la... la de la... que... que ha salido explotada mmm... nos quedamos con el autocad los que... nos quedamos con el autocad y la de los toros está la de los toros antes que por ejemplo de Tom Cruise es la de los toros, que por cierto en esta peli tengo compañeros que trabajaban ahí, ¿sabes de esa peli? ¿Pero de qué? Bueno, el encargado de los toros. Uno era el encargado de los toros, ahora está la otra peli en Granada, pero está con nosotros y uno era el encargado de los toros. ¿Le ha llovido palo a Charville? Hombre, era jefe de producción, muchos no lo han llovido para que no pongan otros toros. Pero bueno, entonces una de las muestras evidentes es que esta peli representaba a Marsella. Podrían haberla jugado a Marsella exactamente, ¿no? Se vienen aquí a representar a La Habana, a representar a Marsella. Entonces cosas porque Cádiz es, al mismo tiempo que bonita, barata. Es muy barato rodar en Cádiz, las tasas de rodaje son muy baratas. Es muy pequeñita y muy fácil de trabajar, de llevar a cabo el rodaje. Y la verdad es que los ayuntamientos nos ponen pega, todo contrario. Es mucho más difícil rodar en Sevilla, por ejemplo, con un tipo de magnitud de ciudad que... Y la belleza que tiene Cádiz. Y la económica que es bueno, bonito y barato. Entonces quiere decir que Cádiz no está explotada en el mundo del cine, es barato y asequible. Y uno de los telones de fondo más bonitos que yo conozco, la verdad. No, la verdad es que no me voy a decir, ¿qué vamos a comentar nosotros? Bueno, lo siento porque él lo vea y no piensa lo mismo. Eh, por ese punto y final, gracias al trabajo en el COA, gracias a Dios porque también... Por el trabajo no he sido, la verdad. ¿Pero puede ser? Exactamente, puede ser. Por lo menos la modalidad, puede ser. Es que te va a volver a comentar. Yo he sido ya, pero no creo que volviera a... No te veo yo ahí delante, yo... Cantándonos, cantándonos porque puede sangrar por el oído más de uno. Pero sí que, bueno, he sido tenorcito y llevando la guitarra. Como guitarra interna. Llevando la guitarra, pero no tocando la guitarra. Tocándola, la verdad. Antes la he tocado mucho mejor, la verdad. Hace un tiempo que dejé de tocar, pero antes la he tocado mucho mejor. Pero sí, bueno, la verdad es que todos los proyectos han venido después, a posteriori. Y el tema del COA, bueno, la verdad es que hemos terminado un poquito quemado. Hemos terminado bastante quemado. Consideramos que nunca estaba la balanza a nuestro favor. Por supuesto, este no es el que haya sido el año, sino simplemente ha sido la botita de cargos a los vasos. Y el detonante. La verdad es que este año ya ha sido el detonante. Pero no es por no ganar, porque tampoco nos víamos ganadores por nosotros. Y lo digo abiertamente, era claro ganador de la Habana Morena. Por lo menos, a mi gusto. Sabes que uno tiene un gusto dentro del carnaval. Lo que sí considero, y creo, que el carnaval, el COA, el carnaval no es el COA. Hay que diversificar una posición. Sí, por supuesto, no tiene nada que ver. El COA, creo que hay un error muy grande, a mi forma de verlo, que está enfocado. Porque yo estoy muy cansado de decir, bueno, que esto es el gusto de cinco señores. Creo que el COA no debe estar hecho para cinco señores. Creo que debe estar hecho para el aficionado, que es quien paga y quien genera lo que hoy en día es esta industria. Y bueno, entonces, ¿quién va a mostrar como la voz, con un verde azul y un maldito? Yo no sé, pero por lo menos intenta buscar la forma, de momento ni se ha intentado. Yo, si tú me preguntaras, yo una de las formas sí que haría encuestas. Haría encuestas que se sabe y gracias a estas encuestas se tiene un baremo de todo en esta vida. No son atentes de canales de todo, de cuál es el vino que más se bebe, cuál es la cerveza que más se consume. Creo que sería una de las opciones. Hacer una encuesta al azar. Por supuesto, no que puedas tú votar, porque lógicamente ya existiría el fanatismo y votarían los amigos. Pero una encuesta al azar de saber qué opina el pueblo, qué opina en la calle, creo que eso debería estar dentro del jurado, debería puntuar. Y el jurado debería ser un poco portavoz del pueblo. Porque el jurado nunca puede ser, creo que debe ser un público más populista que protagonista. Es como si un árbitro siempre quiere ser protagonista del partido. Suele pasar. Suele pasar y una pena, porque si es antifútbol, va en contra del fútbol y el que paga es la oficina. Y el futbolero, y se suele siempre coer. En este término que estamos hablando, a nivel personal laboral, que va muy bien. Sí hombre, no me puedo dejar. Y vemos que el COA, que es una afición, que hacemos todo lo que nos gusta, en dar más calor en la cabeza, que cuesta dinero. Y en otro lado, a mí me han trabajado muy de gusto y aparte... A mí el Canadá me apasiona a mí. Yo, de hecho, dejo mi trabajo aparcado. Este proyecto de Movistar lo llevamos a cabo. Yo mi parte, la parte mía de guiones la dejé parar dos meses para meterme con el concurso, porque a mí me gusta, lo disfruto muchísimo y lo hago porque me gusta. Aparte de que, bueno, no deja de ser un escaparate para el tema de los monólogos y yo eso no lo... O sea, el carnaval, aparte de que se está creando una industria increíble, a mí me parece, creo que es bueno para el carnaval siempre que se maneje bien. ¿Sabes? A lo mejor ahí es donde, gracias a Dios, ahora se está llevando un poquito mejor, desde que estamos todos dentro del patronato, y estamos mirando un poquito más por el COA, más que por el interés personal. Por eso quiero creer, lo que yo veo desde dentro, la verdad que lo estoy viendo así. Ve bastante compañerismo y que vamos un poquito a votaciones. De hecho, este año se han llevado a cabo reglas que no estábamos de acuerdo, a lo mejor la mayoría del cuarteto, pero la demás sí, y para adelante. Yo he vivido situaciones este año, de las cuales todo eso son gotitas, 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 que si tú miras paso, paso ya porque nos han quemado, nos han quemado parece, muchas veces que ha llegado una persecución, nos sentimos así, dentro de nuestra poca objetividad. Desde dentro, dentro de nuestra poca objetividad, yo considero que mi cuarteto ha sido un poquito maltratado por el jurado, obviamente por la afición no, porque si hubiera sido por ello, seguramente este paso ya lo hubiéramos dado hace mucho tiempo. Pero nos hemos sentido muy queridos, donde vamos, la gente con nosotros, la verdad que nos gusta nuestra forma de hacer cuarteto muchísimo. Pero ya llega un momento que te cansas, que piensas que hay un maltrato, pero por muchísimas situaciones, que no solo el premio como tal, que el premio no es lo que te hace, sino es el maltrato. Hacia nosotros, como en 2013 con los colivalentes, dejarnos fuera, el año de los colivalentes, si consiguiamos 31 puntos, tendríamos que estar en la final por punto. Nos dieron 30 puntos. Yo no sé si tú recuerdas ese año, el cuarteto de Badajoz, aquel tal, el cuarteto de Badajoz, que un poco más salen allí los pobrecitos, consiguieron 32 puntos. Dos puntos más que nosotros, para nosotros es una falta de respeto, grandísimo. Yo este año, un cuarto premio, dentro de mi poca agotividad, yo no lo veo que hace un maltrato también. Yo creo que había agrupaciones muchísimo menos ensayadas, muchísimo menos trabajadas que nosotros. Yo, por ejemplo, los niños, por decirlo yo, yo los quiero muchísimo. Yo a Geray lo he metido en esta peli, el aprendizaje para lo que necesito. Yo trabajo con Carlitos. Yo quiero hablar más de los niños a nivel personal. Los quiero, los considero más personal. Y yo lo he hablado con Geray y yo los quiero muchísimo. Pero yo considero que hace un cuarteto muchísimo trabajar que nosotros. Entonces considero que el cuarteto es la única modalidad donde puede entrar cualquier persona que haya en gracia, que sea el primero, segundo premio, está arriba, sin tener un trabajo a posteriori. No se valora el tiempo, no se valora el repertorio a lo mejor, o el trabajo que llevan a dar. Muchos meses de ensayo. Me traigo el pediche que viene de Sevilla, que se gasta 40 euros, totalmente lícito de nosotros, no es decisión nuestra. Pero que después ve que no se valora. No se valoran esas cosas y se te quitan las ganas. ¿Sabes? Con todo el respeto hacia los compañeros. Hablo desde mi pocas actividades, desde mi punto de vista, y lo que causa, digamos, el detonante, que estemos cansados ya. Y ya no solo por este año. Yo te digo que es que consideramos que en nueve años la balanza nunca ha estado a favor nuestra. Y llega cansando. Caio San Pedro, se ha vuelto una sede, para ti, importante. Tiene tu hoy otra empresa, está ahí. Sí, bueno, está en una oficina que todavía estoy montando. Ah, bien. No está abierta, estamos poniendo la catedral. Estamos poniendo la catedral, ¿no? Está ahí. Sí, nos está llevando los papeles de la asesoría, y la verdad que, bueno, nos va muy bien, así que todavía con la película, no le he metido más, no le he dado ni harta alarma todavía. Y estamos ahí, parece que sí, es verdad que lo arreglamos el sol y todo, para nos servirá de lo que hay ensayo, que creo que es por ahí por donde va. Y donde hemos estado ensayando a nosotros, y la debo la suerte de tener un local. ¿Se ha pegado algo con Cofrate? Si no se me ha pegado con el celu ya, no creo que se me pegue. El celu es... A mí me gusta la Semana Santa, me gusta como espectáculo, la vivo de otra manera. Me gusta como espectáculo, más que como pasión, pero me encanta, la verdad que me encanta. Un gran momento se vivió en la Salle Vigna, yo creo que ahí hubo una modificación, una foto preciosa, ¿vale? Los cuartitos juntos. Mojajes, todo, Moera, todo. Y ustedes, ahí se ve en la unión, da igual que tú que el primero, segundo, ¿eh? Pues digo que eso no, yo con los compañeros creo, que gracias a Dios, somos la modalidad en ese aspecto más sana que hay, sabiéndolo a... A ver, que no quiere decir que la demás no, que tú ves, yo vi el autobús y veo cariño. Este año se hizo, perdón, el año pasado se hizo una cosa súper preciosa, que hizo Johnny Marcina, con la eternidad de eventos, que se hizo un... como que viajamos al pasado, ¿no? Iba yo presentando con dos de Reyes del Futuro, iban con Parse Antiguo, iban los Duendes Colorados, disfrazados con los tipos, y fuera parte de lo que fuera el espectáculo, de si se generó dinero o de que no, fuera parte de eso, se hizo algo muy bonito, que iban dos grupos en cada autobús y como en cada sitio cantaban de diferentes turnos, siempre se iban cruzando, y entonces hubo convivencia de todos los grupos, y yo vivía algo muy bonito, ¿sabes? De uno animándose a otro, y creo que dentro de, bueno, de que se hiciera con el fin de generar dinero y todo esto, que yo no lo veo mal, un buen ser tras a fondo, que para mí fue lo que más me llenó y lo que me gratificó más de esta experiencia, ¿verdad? ¿Te costó trabajar hace muy poco algo personal que te costó darme en cara al carnaval? Cuando faltó alguien en tu vida? Me costó muchísimo, claro. Me costó muchísimo. De hecho, ella fue... ella fue, o digo, yo... fue mi madre, yo la tuve un año y medio en coma, esa es lógicamente, yo no tengo hijos, y para mí ha sido el palo más grande que yo vivía. Pues de a mi madre... yo era un zombi al principio, yo no... cuando te pasa algo de la noche a la mañana, y todo el que le ha pasado, pues lo sabes, es un palo tan gordo, y luego, tener un año y medio en coma, es un sentimiento egoísta. Egoísta porque... yo hubiera estado diez años más cuidándolas, pero... cuando tú estás dentro, piensas que va a remontar. Y una persona con ese daño cerebral, fue a través de un derrame cerebral, con un aneurisma... tú no lo ves, pero una persona con ese daño cerebral, un año y medio encamada, viene muchas dificultades, que es muy difícil remontar, bueno, según los médicos imposible. y... aunque la materia gris es la menos estudiada, entonces, tú... te cuentan mil casos, de que no has remontado, y te cuenta uno de que sí. Y la otra vez... Siempre. Siempre tú dices, porque es mi madre, ¿no? Si esa persona... Solo te caes con eso, ¿eh? Mucha gente te puede decir, Javi, vive otra realidad, mi familia... Javi, mis familias son muy poquitos, gracias, tuve la suerte, de... mi tía lo dejó todo, mi tía se vino de Barcelona, era mi carne con mi madre, todas las noches se llamaban, las dos son una, vamos, yo tengo ahora a mi tía en casa, porque estaba por la... por la película, la he metido de actriz, y la he tenido un mes en mi casa, y... y... es como estar con mi madre, son las dos iguales, y... lo dejó todo, para venirse el año y medio con nosotros, y mi novia, que también agradece, que sin ser... quiero decir, que no es su carne, porque dentro es... al cabo, mi tía es su carne, pero sin ser es su carne, entre los tres lo llevamos para adelante, y bueno, estando en UCI, me quiero ir... yo le prometí que él le iba... que le iba a cantar en el Falla, y como estuvo ese año y medio en Comar, pues... yo quise cumplir esa provincia, me costó muchísimo sacar el cuarteto, que fue el Juego de Tronos, y le saqué ese final, ¿no? que ya a partir de ahora, siempre le escribo en una vez, siempre tiene ese tocito... haga lo que hay. Bueno, Bavi, ha sido un placer tener entre aquí a solas, eh, hemos hablado un poco... de todo, que la gente conozca a Javi Quirera, no solamente por subir las tablas delante a tu salio, que es un privilegio que tenemos, que los gaditanos, en ese teorismo cantado, que siempre digo, que es el único momento, en que el gaditanos puede expresar las cosas que no nos escuchan durante el año, y que hemos conocido un poquito más de ti, que de eso es lo mejor, ¿vale? Y que... Y que lo vivamos juntos. No me espero, si no, ya viene de ayuda a buscarte. Y... y otra cosa, eh, que el Falla, no sé qué, porque tiene una gran familia, como el servo, los servidores, todo lo que se han aprendido ustedes. Pues, gracias a Dios, hay muchos compañeros, huérfano de cuarteto, seguro que no, porque vienen nuevas generaciones, mirad los niños del Dioso, esos que van de Palomo, del Belén, esos tienen un arte, y un poquito, fíjate, los niños, un poquito hicieron el salto, y están ahí, entonces, los primeros premios, estando en lo más alto, Morera, Garbo, una pena a Gezira, a Gezira también se lo cargaron, y una pena, esto, machaque, que hay, entonces, cuando se descansa, gente, no te vamos a dejar de a ti, no, de jurado, pero sigue teniendo amigos, porque no quiere perderte, no quiere perderte, la verdad que, es una de las cosas que dicen, el carnavista, nunca diga, pero nada, si te has perdido con el mundo de la prensa, con el mundo de la prensa, si te has perdido, amigos, o conocidos, yo he perdido amigos, yo nunca tenía amigos, pocos, conocidos, que yo aprecie como tú, y eso, no he perdido ninguno, de los que no apreciaba, no es que lo haya perdido, sino que a lo mejor, me separa un poquito, hay gente, que eso sí, te quería agradecer también, que haga este tipo, de entrevistas, este tipo de carnaval, y yo, poquito a poco, me estoy quitando, me estoy quitando de esto, de la entrevista, más que nada, por eso, porque, hay programas que creo que no, no lo llevan a un punto sano, buscan la polémica, buscan la pelea, y tú lo has dicho a este, entonces, ese meta carnaval, que lo veo mucho bacano, lo veo más, más que prensa, lo veo euforista, y lo veo, muy de Twitter, hoy en día, de estos que sin fotitos, son muy fáciles de, de atacar, me estoy quitando de eso, la verdad, que creo que hace mucho daño, y que tiene que haber mucho más gente, como tú, que es este tipo de, de carnaval, que es tu casa, tú lo sabes, y que te espero aquí, para seguir hablándonos de carnaval, de tus próximos proyectos, y lo digas, oye Javi, que tocayo, que voy a sacar otra película, y que me voy a comprar una masión, eso, que se prepare Cádiz, que se prepare Cádiz, que no proteste, que en septiembre, empiece una película muy guapa, de Fernando Colomo, y que le siga dando el cariño, que está dando hasta ahora, y que seguro que va a dejar mucho dinerito aquí, y si está en mi mano, y si está en mi mano, y si está en mi mano, intentar ayudar a todo el que pueda, en el teléfono es el 659, no, esto va a no, bueno, ahora los que hemos podido mi channel, un ratito más, y ustedes, pueden suscribirse aquí, al canal de YouTube, está pendiente siempre a, a ObjetivoCádiz.es, y, y pasarán, pues, gente del Canadá, gente del Canadá, porque aunque sea del Canadá, es una persona pública, y una persona ya conocida, que ya no las quiere, tú ya te ha vuelto visible, andara invisible, pasando la calle, pero, las personas que salieron, pero, con esta nariz, es difícil, también. Bueno, señores, lo dicho, ahora vamos a ver a nosotros, otras cositas, a ver que es un proyecto bueno, que se ve esto. ¡Hala, a ver si te interesa! ¡Hala! 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 ¡Gracias!